Hola, somos Rocío y Javier, dos valientes o inconscientes aventureros que después de cuatro años de intensa búsqueda decidimos vender nuestra casa en la ciudad y emprender una vida en el campo en común, de la manera más sostenible posible y partiendo desde cero, con pocos conocimientos, solo ganas de aprender y dejando los miedos a un lado. En este canal queremos contaros nuestra experiencia, sin censuras ni romanticismos, lo bueno y lo malo de este tipo de vida en la que cada día puede ser una aventura, como la vida misma. Bienvenidos a La Mano Abierta. Hola, buenos días amigos y amigas del canal. Ante todo, me gustaría, grabo estas palabras a modo de introducción, porque este episodio va a ser un poquito más técnico no vamos a sembrar, no vamos a hablar de los bichos, aunque estamos constantemente sembrando mirad, aquí tenemos las patatas, el siguiente capítulo os lo mostraremos pero queríamos dejar claro que este no es un episodio promocional, aquí no promocionamos nada o sea, Starlink no nos promociona, no nos ha cedido el equipo pagamos religiosamente las cuotas, que por cierto son altas ya os lo anuncio y ahora os explicaremos porque este episodio trata fundamentalmente de eso de cómo hemos resuelto, o estamos en el proceso de resolución creo que lo hemos resuelto el problema del internet os cuento, nosotros cuando lleguemos aquí necesitábamos internet, claro, vivimos en el campo pero Rocío tiene su trabajo y yo soy músico y también realizo realizo fundamentalmente videoclips para otros artistas musicales entonces necesito mandar archivos grandes y recibirlos necesito mandar discos, necesito que me manden discos para escucharlos necesito internet aunque vivamos en el campo entonces cuando llegamos aquí contratamos el 4G de Movistar pero cuál es el problema yo no puedo hacer nada también nos gusta mucho el cine entonces no podemos ver cine en streaming no podemos hacer videollamadas en tiempo real y sobre todo que es que bueno, en realidad no podemos hacer gran cosa lo único que podemos es mover un poco hablar por whatsapp pero poco más pero poco más fijaos que cada vez que tenemos que subir un vídeo un episodio nuevo de la mano abierta nos tenemos que ir a un bar al pueblo más cercano consumir algo un rato y subirlo y lo subimos en 10 minutos está subido actualmente está subido en 20 minutos dicho esto claro os vamos a mostrar cuál ha sido el proceso y os vamos a a enseñar cómo funciona cómo se instala que es muy fácil qué rendimiento tiene el 4G lo hemos tenido que devolver porque no va bien es muy limitante y ahora tenemos internet a una buena velocidad y a baja latencia deciros también que vemos cine tengo la Xbox no juego porque estoy todo el día aquí trabajando pero tengo el Game Pass de Microsoft y ya vais a ver cómo descarga que descarga a buenísima velocidad antes era impensable antes no podía descargar juegos nuevos del Game Pass de hecho he dejado de pagarlo hubo un tiempo que lo dejé de pagar lo tengo sobre todo para mis sobrinos todo hay que decirlo porque no juego la verdad aquí con los 2.800 metros de parcela no hay tiempo entonces no me enrollo os enseño cómo ha sido el proceso y os explico aquí estamos colocando la antena para tener internet por satélite a ver si si por fin podemos trabajar en condiciones porque bueno aparte de cortes para subir vídeos y todo eso en alguna ocasión hemos tenido que ir a algún bar del pueblo porque no bueno se llevaba horas subiendo y en el bar en 10 minutos ya ya estaba en un pitito esa antena es la que estaba y ahora se va a poner para que no moleste la chimenea pues se va a colocar arriba del todo creo yo que es la intención bueno la antena está el soporte de la antena está ya instalado lo veis desde ahí ven cámara lo veis desde ahí sí perfectamente y la vamos a a instalarlo ya y pasar el cable por ahí habría que apretar esto eso ahora ahí está aplauso la antena del Starlink este del Elon Musk pues ya está puesta falta el cable que lo vamos a meter hacia dentro de la casa y va directamente al modem y mañana ya desde la aplicación pues lo activaremos aquí está la antena ya instalada aquí están las doce aprovecho para enseñaros nuestras doce placas solares y ahí está la antena del Starlink que mañana activaremos y a ver cómo va esto tenemos un mes de prueba fijaos en el router de Starlink no tiene botones no tiene botones lo único que tiene es una lucecita aquí que es el piloto digamos que que nos dice que está encendido y el cable de de red de corriente y el cable que va a la antena que es lo que vamos a quitar ahora porque lo pusimos provisional que está por aquí mira lo pusimos provisional para probarlo y lleva un par de días llevamos un día dos días probándolo y lo vamos a poner ya a venir por aquí bueno espérate que cierro que entran gatos entran gatos y todo tipo de todo tipo de animales gato gallina gallos lo vamos a pasar por el otro lado exagerado solo anda vamos a pasarlo por el otro lado lo vamos a meter por aquí pero vamos a aprovechar el agujero que ya está hecho del equipo de música esta es la clavija que va al modem que la acabo yo de quitar y fijaos que tiene una gomita que es como si le hiciera esta inquilina ¿ves? la gomita y no sé si es para protegerlo de la lluvia para que no pueda entrar agua pues claro ¿no? y entonces esto se puede mojar ah bueno pues si entra agua no lo sé pero vamos da una sensación de estanquidad muy buena fijaos este cable ¿veis? que se tiene esta opción que se pone así para ocupar el mínimo espacio posible y meterlo porque esto hay que meterlo a las casas claro ¿veis? entonces vamos a intentar y tiene el mismo sistema este sí que tiene que tener esto porque eso sí que está la intemperie dándole oye esto tiene un toquetazo aquí dado ahora que lo veo no sé te mueves mucho Javier no da tiempo de enfocar este toquetazo aquí dado bueno espero que no influya a ver pero los cables los cables se deben de estropear porque en la página web te los venden sueltos a saber el precio venga no deben de ser barato con la esquina es barato el soporte el soporte que trae ahora os lo enseñamos el soporte que trae es unas patas al suelo pero si lo quieres poner en tubos 65 euros el tubito es lo que hay este es el cable que viene del amplificador vamos a meterlo para adentro y hace el agujero más grande tienen que caber tiene que caber el cable del del Starlink y ese que si que si se fugaron de alca atrás o sea el Bronson hizo el agujero en la gran evasión y el de cadena perpetua se escapó con el agujero detrás del póster de Raquel Welch yo puedo hacer esto pero fijaos el grosor y es que me da miedo meter esto y llenar esto de polvijero y que haga luego un mal contacto pero es vamos es que no cabe me siento como el Bronson en la gran escapada ¿sabes? fijaos el grosor que tiene esto mira ya lo he arañado intentándolo meter ayer ya está arañado pero fijaos el grosor que tiene esto entonces el agujero que hay que ver y el problema no es esto es esto también esto de aquí es lo que hace tope entonces el grosor es mejor que lo veáis por detrás este es el grosor porque como tiene este resaltito entonces el agujero que agarré bueno la broca era del del 20 broca del 20 del 20 y vamos a ver si cabe ahí está perfecto ahora que hago lo subo para arriba para el tejado tira tira todavía no 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 me oye intenta meterlo por aquí no puede o mi hermano que es más largo casi casi ahora 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 ya está vale rocío ahora tienes que ir tirando del cable hasta que yo te diga que no necesito más vale 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 Configure el Startlink bajo una vista de cero completamente despejada y una vez encendido, el Startlink se ajustará para apuntar aproximadamente hacia el norte. Conecte el Startlink a la corriente. Conecta el Startlink a la corriente, Rocío, y se nivelará automáticamente. Ya está encendido, Javi, hay una luz abajo. Escúchame. Ahora. Ya está solo, ya está solo. Ya se está moviendo solo. Ahora aparece. Vamos a hacer en directo unas varias pruebas de velocidad. Ahí está el Startlink, el modem quiero decir, encima del speaker está. Vamos a hacer una prueba de velocidad. Nos vamos a... Nos vamos a la aplicación de Startlink. Vemos que está en línea. Hay dos dispositivos conectados. Nos vamos a prueba de velocidad. Si vemos actualmente, 68 MB por segundo y 25 milisegundos de latencia. Esto es lo que hay ahora mismo. Vamos a ver cómo funcionan los dispositivos con esto, con esta velocidad. Que a priori no es mucha. Tendría que estar en 100, 120. Vamos a hacer una prueba en la tele. A ver cómo se ve, por ejemplo, una película. Vale. Esta es la primera prueba que quiero enseñaros, teniendo en cuenta que teníamos 68 MB por segundo y veintitantos de latencia, si no recuerdo mal. Lo cual es una latencia muy baja. ¿Vale? Las ocho montañas, por ejemplo. Una película que vimos el otro día. Le doy seguir viendo. Y enseguida, le doy para adelante y voy a pasar unos 10 minutos. Suelto. Y enseguida aparece. Lo pauso. Lo despauso. Enseguida. Pasa para adelante. Y enseguida, en tiempo real, con esta calidad. Esto no se podía hacer antes con el 4G. Ni de coña. Se veía mal. Se paraba muchísimas veces. Si le daba para adelante y luego tardaba muchísimo en seguir reproduciendo. Y por supuesto no daba ni 4K ni 1080. Así que esto es lo que puedo contar con los MB por segundo que os he enseñado. Ahora en un ratillo haré otra prueba de velocidad. Pero os voy a enseñar otra cosa. Que tampoco se podía hacer antes. Me voy a YouTube. La mano abierta. Por ejemplo. El último vídeo. El construimos el gallinero. Le doy a enviar a la tele. Se ha conectado un nuevo dispositivo. Y ahí lo tenéis. En tiempo real. Y con 1080p que es a la calidad como yo renderizo. Esto no se podía hacer antes tampoco. Esto no se podía hacer. Ahí tenéis la X-Box. El otro día descargué un juego. Creo que lo tengo grabado. O sea que os puedo enseñar a la velocidad a la que descargaba. Y os puedo decir que descargué un juego en un ratito. O sea que esto no se podía hacer. Y por supuesto fluido. Fluido. Vale. Le doy ahí. Otro vídeo. Otro vídeo. Otro vídeo. Va. Muy rápido. Vale. Estamos más alejados de. Del. Del. Modem de Starlink. Porque estamos aquí al lado de la tele. Vamos a hacer otra prueba de velocidad. Tened en cuenta que tenemos. Cielos despejados. Iniciar prueba avanzada. Vamos a verlo. Cielos despejados. Y esto es. Ya se ha parado. Tenéis 105 Mbps de velocidad Wi-Fi. Velocidad de Starlink 238. Entiendo que esto es lo que. Esto es lo que tenéis que. Esto es lo que vais a tener en casa. En la velocidad de Wi-Fi. 100 Mbps. En medio del campo. Que aquí no hay ni luz eléctrica ni agua. Yo lo veo bien. Eso sí. 74 euros al mes. Y el equipo. Que actualmente está en 500 algo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos comprado. Con un descuento de verano. De 55% de descuento. Y hemos pagado 260. Y hemos tenido que comprar. El aparato. Y un soporte. Para ponerlo. No en las patas que trae. Sino en el techo. Este es el. Ya os digo. Día despejado. No he hecho la prueba. En un día nublado. Pero creo que va bien. Como intuyo. Que personas pueden llegar a este vídeo. Y están interesadas. Como funciona Starlink. En el asunto juegos online. Juegos online no lo he probado. Pero con mi suscripción. De Game Pass. El otro día puse a descargar este juego. Que por cierto es muy bonito. Para mis sobrinos. Y descargaba a la velocidad que estáis viendo. Es un día puntual. Porque la prueba es un día puntual. Pero creo que es bastante estable. Y las latencias suelen ser muy bajas. Lo digo para los juegos online. Que la latencia baja es importante. Ahí lo tenéis. He cogido esta cámara. Porque quiero. Que se vea claramente la pantalla. No sé si esto grabará muy bien el audio. Imagino que sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer una. Hoy es día. Hoy es un día soleado. Son las. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 7 y 47 de la tarde. En un día soleado. Hace viento. Pero no hay nubes. Y con esas condiciones. Vamos a hacer una prueba de velocidad. Si vemos. La mano abierta. Startlink. Está en línea. Lo que he hecho es entrar en la aplicación de Startlink. ¿Vale? Y entonces aquí dice que hay cuatro dispositivos en red. Pues está ahí los dos móviles nuestros. La Samsung. Y el mi ordenador. Que está ahora mismo tomando. Mira. Vamos a hacer una prueba de velocidad simple. ¿Vale? Y nos dice que sale. Nos da 201 megabytes por segundo. Con una latencia de 33 ms. Es la primera vez que veo unas cifras tan positivas. ¿Vale? Esto es muy positivo. Está 201. Normalmente ronda los 100. O sea que ahora mismo o los satélites están muy cerca. O no sé. ¿Por qué razón? Pero ahora mismo está dando 201 megabytes por segundo. No es normal. Es la primera vez que lo veo tan elevada. Dentro de unos días haremos otra. Para que veáis. Buenos días amigos y amigas del canal. Como conclusiones. Aunque no me gusta la palabra conclusiones. Porque esto es una tecnología relativamente nueva. Y aquí no hay nada concluyente. Aquí está todo por demostrar. Empezamos por el envío. El envío correcto. Decía en un mes. Acabó siendo una semana. Lo recibimos. El montaje ya lo habéis visto. Depende de la vivienda que tengáis. Pero el concepto es muy sencillo. Está el modem. Hay un cable. Y está la antena. Un cable que comunica modem con antena. Automáticamente se orienta al norte. Y en cuanto captas los satélites ya tienes internet. Es automático y muy, muy sencillo. El precio. Entra en la página web. Va cambiando. Nosotros hemos cogido una oferta del 55%. Hemos pagado 260. Si no recuerdo mal. Los 280. Con el cacharrito. Con el soporte. Que va al tubo. Porque el original no lo he enseñado. Pero lo enseño ahora es este. Son unas patas. Que van al suelo. Hacen el mismo clic. Esto es metal. Pesado. Súper estable. Buenísima pinta. Y tiene estos orificios. Imagino por si lo quieres anclar al suelo. Para darle estabilidad. Para que el aire no lo mueva. Porque es una superficie plana. Y tendrá efecto veleta. Entonces. Magnífico. Pues ya hemos pagado unos 260. 280 por el equipo. Repito. Un 55% de descuento. Una oferta de verano que había. Ahora está en 500 algo. Pero es cuestión de ir a la página web. Y mirarlo. Luego al mes. Son 74 euros al mes. Que es un precio. Bueno. Que es elevado. Con el 9 euros que paga Starlink. Al Estado español. En concepto de. No lo he entendido muy bien. Pero 74 euros al mes. En España. El tema es que. Bueno. Que hemos resuelto el problema que teníamos con Internet. No quiero hacer una mala crítica al 4G. De Movistar. No me malinterpretéis. Simplemente que a nosotros no nos ha funcionado bien. Lo primero que hice fue. Ver dónde estaba la antena de repetición. Si estaba relativamente cerca. Estaba relativamente cerca. Pero. Aquí no va bien. Entonces no podíamos trabajar. No podíamos ver. Películas en streaming. No podíamos hacer. Todo lo que he explicado. No podíamos trabajar. Entonces. Investigando. Dimos con esto. Tenéis un mes de prueba. Nosotros estamos en ese mes de prueba. Que es un mes. Y de momento. Todo bien. Este vídeo. Forma parte. De esa experiencia. De transición. De la ciudad al campo. Porque uno de nuestros. Handicap. Era Internet. Por motivos obvios. Habrá gente. Que se muda al campo. Va a vivir al campo. Y no. No. No tenga la necesidad de Internet. Pero nosotros. Pues nuestra profesión. Imprescindible Internet. Internet para nosotros. Entonces. Starlink. De momento. Llevamos tres semanas con ellos. De momento. No ha resuelto el problema. Con el precio. Que ya conocéis. Que son 74 euros al mes. Más el equipo. Pero de momento. No ha resuelto. Lo que sí he notado. Es que. Independientemente. De la prueba de velocidad. Que de 65. Que 70. Que es. Megabás por segundo. Que es. La velocidad más mínima. La velocidad mínima. Que he llegado a ver. Pues yo pongo la tele. Y lanzo un vídeo de YouTube a la tele. O pongo una película en filming. Y no he notado penalización. No sé por qué. Pero va igual de bien. Por otro lado. Tengo que decir. Y repito. Que hemos hecho la prueba con cielo despejado. Voy a ir dando información sobre cómo va Starlink. Repito. Porque creo que Internet es parte de esa transición. Desde la vida de la ciudad al campo. Es cierto que no tengo el Internet de fibra que tenía en la ciudad. Pero de momento me estoy satisfecho. Porque subo un vídeo en 20 minutos. Ahora cuando termine de hacer este vídeo y haga el montaje. Voy a subir el episodio 14. Que es este. En 20 minutos. Y por qué he hecho este vídeo. Porque es el vídeo que a mí me gustaría haber visto. Cuando. Cuando. Hice la transición de la. Si hay. Si estás pensando en irte a. A vivir. Al campo. Y uno de los hándicaps. Es. Internet. Porque no hay fibra. Porque no hay ADSL. Y porque el 4G va mal. Pues que sepáis que tengáis esta opción. Que no es. Un vídeo publicitario de Starlink. Ni mucho menos. Es simplemente. Compartir nuestra. Experiencia. Aparte de sembrar. Aparte del agua. Aparte de la vida en el campo. Aparte de la economía. Aparte de la luz. Nuestro sistema fotovoltaico aislado. Que es el que nos da la electricidad. Ya sabéis que no tenemos. Red eléctrica. De red. Pues forma parte de esa transición. Entonces es importante. Que este vídeo me parece muy interesante. En ese sentido. Porque. Bueno. Porque aporta esa experiencia. Si os podemos ayudar. Genial. Si tenéis alguna duda. Ponerlo en comentario. Porque intentaremos resolverlo. En la medida de que tengamos tiempo. Suscribiros al canal. Manita arriba. Ya sabéis el algoritmo como ayuda. Aunque no suelo pedir esto. Pero hoy sí. Entonces. Que se me olvida. Se me olvida algo más. Sí. Bueno. El cielo tiene que estar despejado. No puede haber obstáculos. Por eso yo. No he aprovechado. El tubo que tenía. En la antena de televisión. Como habéis visto. Porque está. La. Está la chimenea. Y eso sería una obstrucción. Entonces me ha adelantado a los acontecimientos. Y lo he puesto en un área despejada. En la propia. En la propia aplicación. Aparece. Uno de los modos. Que es. Uno de las opciones. Que es. Para ver si hay obstrucciones. Yo no lo he usado. Porque. Porque. He visto que no hay obstrucciones. Pero si tienes una casa de campo. Que hay unas arboleras grandes. Te va a penalizar. Tienes que buscar. Una zona despejada. En la página de Starlink. Si os metéis. Y ponéis el código postal. Y donde vivís. Os va a decir. Más o menos. Los megabytes por segundo. Que están reportando. Otros usuarios. O sea. Que. Que por ahí. Os anticipáis. A los acontecimientos. Aquí. Nos daba 100. Y va frustrando. Visteis la prueba. Que me ha llegado a dar. Más de 200. Y a veces da 75. Pero como os digo. Pongo la tele. Y el rendimiento es igual. La Xbox. No he probado los juegos online. Me refiero. Juegos online. Con otros usuarios. No lo he probado. Pero lo probaré. Otra cosa que quería comentar. Que nos ha dado problema. En el remoto. Si trabajas. En una oficina. Que está en otro sitio. En otra ciudad. Y trabajas en el remoto. Te va a dar problema. Lo tienes que configurar. Y creo que no es fácil. No lo he configurado todavía. Otra cosa. Si eres de los que te gusta descolgar un teléfono. Y que te atienda una persona. Olvídate. Starlink no tiene ese servicio. Todo es por internet. Imagino que será la tendencia. Esta deshumanizadora que hay. Pero Starlink no te atiende. En el teléfono. No hay un teléfono de contacto. Absolutamente nada. Tienes que hacerlo todo por internet. Creo que no olvido nada más. Creo que no olvido nada más. No obstante. Si tenéis alguna duda. Ponerlo en comentarios. Y como os digo. Os voy a ir explicando. Cómo funciona. En todos los aspectos. En todas las circunstancias meteorológicas. Porque puede que con tormenta. O puede con lluvia intensa. Caiga el rendimiento. Eso lo veréis en vídeos anteriores. Muchas gracias. Y seguimos. Con próximos vídeos. Suscribiros. Y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Os queremos. Besos y abrazos. En todas las circunst générales. Y nos vemos. Gracias.